El objetivo de la presente iniciativa es reformar, es lograr los artículos 391, 391 bis, 392 bis, 392 bis y 393 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, a fin de que todo lo relativo a la tipificación y sanación del peligro de desaparición forzada de personas sea establecido en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Además se propone adicionar un capítulo octavo que señalaría de la Declaración Especial de Ausencia al título octavo de los ausentes ignorados del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, a fin de homologar el procedimiento al revisto en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, específicamente para que su duración no sea mayor a seis meses.